El abogado Mario Cano escuchó las imputaciones del Ministerio Público en su contra por aparentemente constituir empresas de cartón llamadas Valser S.A. y Melcor Latinoamérica. El exdefensor de Roxana Valdetti, airado, salió de la audiencia y expresó así su molestar. Bueno y continuamos con más. Mario Cano era el abogado defensor de Roxana Valdetti, pero la Fiscalía lo señala de también haber reclutado a personas que serían los representantes legales de empresas de cartón usadas para lavar dinero en la estructura criminal. La Fiscalía cuenta con tres testimonios en contra de Cano. El abogado Mario Cano lo contactó en mayo de ese año para contarle que estaba creando una empresa y que había pensado en él para que lo asesorara en ventas y publicidad, por lo cual le pagaría inicialmente 500 dólares y posteriormente sobre ventas un porcentaje. El 20 de mayo se reunió con el abogado Cano a quien firmó unos papeles en los que se requería de su firma. Nunca conoció a los trabajadores, ni contadores, ni proveedores, ni acreedores o clientes de la empresa. Se sorprendió con la citación de la Fiscalía para la declaración porque no sabía que era socio de representantes aliens. No conoce al otro socio de nombre Maynor Gabriel Mejía Popol y nunca recibió pagos de esa empresa porque no invirtió en ella y no sabe exactamente a qué se dedica. El abogado Moisés Galindo solicitó al juez contralor del caso de cooptación que prohíba a los medios de comunicación grabar conversaciones con sus clientes porque esto lesiona el derecho a una defensa técnica. Esto en alusión a una grabación de Noticiero Guatevisión, donde se muestra que Roxana Valdetti le increpa a Otto Pérez Molina en la audiencia. No puede grabar la conversación que tenga un abogado con su cliente porque viola el principio de confidencialidad que debe haber abogado el cliente. estamos expuestos a que si nos están grabando de esa manera a que realmente haya una tercera persona que pueda estar utilizando lo que los abogados estamos hablando con nuestro cliente, lo cual viola el derecho a la defensa. En ese sentido, pues quisiera manifestarles especialmente a los medios de comunicación es que todo se puede siempre y cuando no se perjudiquen, no se lesionen los derechos de las demás personas. Y la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, durante la audiencia en ningún momento brindó alguna palabra ni un gesto de amistad a Daniela Beltranena, quien por años fue su mano derecha. La exmandataria, en momentos clave como los recesos y horas de alimento, nunca le buscó la cara a la exdiputada del Partido Patriota en medio de la audiencia, Valdetti y Beltranena, se saludaron con un beso. Durante el traslado de ambas hacia una prisión, una a Mariscal Zavala y la otra hacia Santa Teresa, tampoco se hablaron. Las dos integrantes del Partido Patriota fueron abucheadas por reos que se encontraban en El Gallinero, conocido así, a la espera de ser trasladados al preventivo de hombres de la zona 18. La persona Valdetti intenta que el juez Gálvez le dé permiso para ir a un hospital. Otra vez asegura que tiene un agujero en sus caderas, del cual expulsa materia y a pesar de los antibióticos, no mejora. El Inasif deberá entregar los resultados de un examen que le realizó, pero Valdetti asegura que 24 horas es mucho tiempo para su vida. Le traía a mis ojos para que pudiera ver la posibilidad de hasta dónde está empezándose a comer esta bacteria y mi cadera derecha. Está todo lo que yo traía, porque yo sé que me facilitaré de esas cosas. Yo quiero estar vivos para terminar esta parte de este episodio, de esta novela. Y por eso quiero pedirle que me dé la organización de ir a un hospital solo a que la pongan un suyo. Y en esta audiencia de primera declaración de los implicados en el caso de cooptación del Estado, se les pudo notar los rostros de cansancio a los capturados, algunos con rostro de sueño, aburrimiento y desesperación. Vivieron una nueva jornada de audiencia. Algunos de los abogados defensores también mostraron precisamente estos gestos. Para mañana se espera que la audiencia dure más de 10 horas. Capturan al gerente del ICSE, Oscar García, señalado por el caso Negociadores de la Salud. Siga con Noticiero Guatevisión.